Hemos tenido noticias muy halagüeñas, donde el empleo privado viene creciendo sostenidamente en la provincia de Entre Ríos. Esto habla claramente de que la actividad económica no solo no se ha detenido, sino que también sigue creciendo en Entre Ríos. Y en una provincia como la nuestra, que tiene múltiples cadenas de valor, que van agregando en cada eslabón de la misma fuentes de trabajo, esto hace que haya un esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado, que es la forma de trabajar, de poder ir logrando índices de empleo como los que tiene hoy Entre Ríos, que están debajo de la media nacional en tasas de desocupación. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el gran esfuerzo que hace la industria, que hacen nuestros productores, que hacen el comercio, que hace el turismo. Desde el Estado lo que hacemos es dar apoyo a esos sectores, como, por ejemplo, bajar la carga impositiva, como lo hemos hecho con la eliminación de la ley 4035, como lo hacemos también estimulando el comercio con la bisetera Entre Ríos para compras en alimentos y en medicamentos, con una devolución del 30% efectivo en las compras, lo cual le puede representar en un mes una familia tipo con hijos mayores de 18 años, para las 4 personas, una economía familiar de 20.000 pesos. Estos son estímulos justamente para que no se detenga el crecimiento y que podamos tener la menor desocupación posible en la provincia. Que el costo de aumento de la energía tiene que ver por la quita de subsidios del gobierno nacional, también entendemos que esto tiene que ver por el aumento de la tarifa mayorista, y también hay distintas alternativas que venimos planteando. Pedimos, por ejemplo, y lo hemos manifestado las autoridades nacionales, que haya una relación entre lo que Entre Ríos genera de energía a través de Salto Grande y la tarifa que cobramos. Entre Ríos no tiene ningún beneficio de tarifas como tienen... Es la única provincia en Argentina, la única porque no está ni en zona cálida ni en zona fría, y nosotros pedimos también poder estar equiparados a las tarifas que tienen otras provincias, y fundamentalmente la gran asimetría que existe en lo que es el AMBA, entre Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, que tienen tarifas 3, 4 veces más baratas que el resto del país, y esto impacta también en la provincia de Entre Ríos. Queremos vivir en un país más justo, y por supuesto, también estamos estudiando medidas para poder ir generando el menor impacto posible en la tarifa de Entre Ríos. Esto lo decimos desde siempre, porque también lo hemos manifestado con mucha fuerza cuando vinieron los tarifazos del 400% que había dado el gobierno anterior. Ahora también lo volvemos a sostener, lo volvemos a decir, porque esto es un debate y esto es una consigna de todos los entrerrianos y no de partidos políticos. En algunas ciudades sobre la costa del río Uruguay, y también con energía solar para poder ir reemplazando la energía tradicional por energía alternativa. La provincia de Entre Ríos paga 120 millones de pesos por mes de fondos provinciales en subsidio de transporte. Es muchísimo dinero y los subsidios nacionales todavía no llegaron. Y bueno, y acá volvemos a lo mismo que hablaba recién, porque un boleto de transporte urbano en la capital federal cuesta 3 veces menos, 30, 35 pesos, y acá cuesta 90 pesos, los 80 pesos en algunas ciudades entrerrianas. Estas son las asimetrías que hay que corregir, porque todos somos argentinos, y encima nos llega tarde el subsidio, estamos más complicados. Y en esto las empresas de colectivo que tienen el monopolio, como es en el caso de Paraná, tienen que tener la responsabilidad de pagarle a sus trabajadores en tiempo y forma, independientemente del subsidio que puntualmente la provincia le paga.